Buenas tardes. ¿Cómo estás, licenciada? Buenas tardes, Sara. Buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy, 3 de noviembre, para continuar nuestro trabajo virtual y poder desarrollar la sesión para esta semana. Bien, cuando ustedes estuvieron en cuarto semestre, recuerdan que hicieron una encuesta. A ver, Félix, ¿de qué trató esa encuesta? Ok, Lucero, no te preocupes. A ver, ¿de qué trató la encuesta, Félix? Recuerda, ¿en base a qué giraba esa encuesta que ustedes realizaron? A ver. Buenas noches, licenciada. Félix, buenas noches. Recuerda que realizamos una encuesta, que ustedes lo hicieron en parejas. ¿Para qué se hizo esa encuesta? Para elegir el nombre del proyecto, licenciada. Ya, esa fue la matriz. No, aquello que ustedes fueron a comunidad y preguntaron. ¿Para qué hicieron ellos? Para ver la cantidad de ancianos. En el caso tuyo fue la cantidad de ancianos. Sí, de población. Beatriz, gracias, Félix. Beatriz, ¿cuál fue, para qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Licenciada, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Beatriz. Las encuestas que realizamos fue para ver, bueno, en mi casa era para ver si las familias tenían un adulto mayor. ¿Cuáles eran sus necesidades? Bien. Entonces, lo que nosotros realizamos en ese momento se conoce como estudio de mercado, y se los dije. Era para conocer si la empresa que ustedes iban a aperturar se adecuaba o no se adecuaba dentro de las ideas o el proyecto que ustedes tenían. ¿Verdad? Entonces, eso se hizo en base al total de población, se sacó una población general, luego se sacó una muestra usando nuestra calculadora muestral, y a partir de allí nos enfocamos a ese grupo humano, básicamente a sus familiares, para conocer si el proyecto, la idea, el emprendimiento que ustedes habían planificado era o no era. Entonces, ese estudio de mercado viene a ser el que ustedes hayan decidido elaborar un proyecto, hayan decidido crear, en este caso, un servicio, y si ese servicio se adaptaba o no se adaptaba a la población. Si la población necesitaba o no necesitaba de ese servicio que ustedes estaban planificando realizar. Entonces, el estudio de mercado tiene que ver con cuatro aspectos fundamentales, que se conocen como las cuatro P, plaza, promoción, producto y precio, ¿no? La plaza significa dónde se va a dar, la promoción, ¿no? Lo que ustedes ofrecen, el precio, ¿ya? Cuesta más o menos que la competencia. Y la promoción, vamos a referirlo a lo que es todo el trabajo de marketing que ustedes tienen que realizar para que esta empresa pueda asentarse tranquilamente en la comunidad donde ustedes han decidido ponerla. Ahora, la tarea de esta semana justamente consta de ello, de ese estudio del mercado. Entonces, ustedes van a considerar sus diez preguntas que elaboraron y esas diez preguntas las van a organizar y es lo que tienen que subir a la plataforma. Incluye la pregunta, la tabla, el gráfico y el análisis e interpretación. Una por hoja, como lo hemos trabajado. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí para pasar a desarrollar nuestra tarea para esta semana? ¿Quedó claro lo de la tarea? Mis, disculpen, no la entendí, mis. Mis, donde dejó la tarea, donde dice, tarea de sesión número cinco, dice, de acuerdo a tu trabajo de aplicación profesional, organiza tus preguntas y preséntalas. Ahí solamente voy a poner las diez preguntas que hicimos, las encuestas. Sí, hija, lo que pertenece a estudio de mercado, semana seis. Sí, Berenice. Solamente las diez preguntas nada más, mis. Preguntas, tu gráfico, tu tabla, todo, todo completo. Hasta la interpretación. Todo mismo. Análisis e interpretación. Sí. Ya, ya, muchas gracias. Bien, entonces, ahora voy a incidir mucho en la revisión justamente de ese análisis e interpretación para ver si está o no está listo. Bien, vamos entonces a pasar a realizar esa actividad. Ya, ya voy a compartir pantalla. Ya, Dira, ¿quién empezamos, hija? Córdoba, Guamaní, Wendy, Mariel, Nostrosa, Candela, Mar, Esteban. Ya, ¿están acá en la reunión? Sí, 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 mí, sí. Ya, a ver, entonces, Mar, comenzamos con ustedes, ¿ya? Ya, mí, ya. ¿Están listos para que puedan hacer uso de la pantalla? Ya, a ver, ¿cómo, cómo, cómo es esto? A ver, ¿dónde está compartir? En la parte inferior, Mar, en la parte inferior de tu lácteo debe de salir compartir pantalla. Le haces clic a compartir, seleccionas el archivo que ya lo debes de tener listo, abierto. Solo le haces clic, le haces, presionas compartir y estás compartiendo tu proyecto. No sale mis compartir. Es un botoncito verde. Ah, ya, verde. Mueve, mueve el cursor en la parte inferior, mueve el cursor en la parte inferior, ¿ya? ¿Dónde está? Este, 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 ya, ya está. Ya, ya, con parte. Ya, mi, este, ¿se ve? Por supuesto, ya, ya está Mar, vamos a pasar ahora. Vamos a hacerlo rápido, por favor, ya, bien detallado. Mar, tú estás con... Con Wendy, Mariel. El apellido de Wendy, Córdoba Huamaní. Ya. A ver, ustedes son dos, Mar, y ¿dónde están las dos? ¿Dónde están las dos dedicatorias? Visualizo solo una, tienen que arreglar esa dedicatoria. Pasa la hoja, tienes que arreglar la dedicatoria. ¿Ya? ¿Ah? ¿Pensé que era una más mía? ¿Cómo que pensaron? ¿Por qué me estoy explicando todas las semanas? Ya, mi, ya le entendí. En el de ustedes sí era dos anteriormente, Mar, eso ya cambió. A ver, tus bases teóricas científicas no le veo un número arriba. Antes de ser bibliográfico no le veo un número, todavía no lo habrás hecho. A ver, baja. Ya, avanza, avance. Pásame todo lo que es el índice, eso se revisa al final. Ya, introducción. Ya, sigue. Ya, sigue. Ya, sigue. A ver, Mar, un ratito. Centro de cuidado para... ¿Estoy bajando, Miss? Pasitos. Centro de Pachacute, provincia de... Sigue. Sigue. Sigue bajando. ¿Dónde está el mercado? ¿Le has puesto la dirección correcta? Sí, Miss? A ver, Mar, los L mayúscula, G mayúscula, los girasoles. Es una avenida, L, es nombre propio. Mayúscula, la L mayúscula es la G. La palabra D de Pachacute va en minúscula. Ya, lo arreglan eso, sigue avanzando. Ya, la palabra D va en minúscula. No, está mal este proyecto, les he dicho. Tercer punto es marco teórico. ¿Qué hace acá? Acá debe estar ahorita planteamiento del proyecto. Ya, me cambian eso, planteamiento del proyecto tiene que estar en segundo punto. Tercer punto va a marco teórico. Ya, eso lo tienen que cambiar, ¿ya? Ya. A ver, a ver, a ver, un ratito. ¿Qué han considerado, ya Teresa, qué han considerado, por qué han considerado antecedentes? ¿Antecedentes de quién? Sobre los antecedentes, me falta arreglar todo eso, quería preguntarle a usted, le envié mensaje, pero no me respondió. Hijo, yo ya lo expliqué, antecedentes, ¿qué antecedentes? Tienen que sacar autor, título, eso ya lo expliqué en una clase. Y eso ustedes tienen que haberlo hecho. Mar, eso lo vas a encontrar en las grabaciones, ya se explicó. Tienes que considerar el autor, el año, el título del proyecto, incluso les he explicado cómo tiene que ir. Arriba la palabra Europa, Europa es un continente, tiene que ir con mayúscula. ¿Ya? Sigue pasando, Mar. Sigue pasando, hija. Ok, Teresa, entendido. Sigue pasando. ¿Me escuchas? ¿Ya? ¿Me escucha? Ya, sigue avanzando. Ok, Teresa, entendido. Sigue avanzando. ¿Por qué ya estás en el 4-7 tan rápido? ¿Qué pasó? Wendy, ¿qué pasó con, tuvieron problemas con el internet? No pueden manejar la hoja. Mi internet se va... Bien. Mar. Mar, no se te ve nada, se te ve carpeta de archivos, no sé qué has hecho. No, no sale, ya, por favor. Deja de compartir pantalla. Bien, entonces, por favor, siguiente grupo ya, Mar, ordénate y continuamos. Siguiente grupo ya, Yadira, ¿quién es? Yadira. Pasache, licenciada. Ya, Angélica. Sí. Mar, ordéname punto 2, punto 3, me lo ordenas ahorita mientras estamos viendo a tu compañera. Angélica, continúas tú. Mar, dejo de compartir. No sé si... ¿Qué internet tienes, ah? ¿Movistar? Mi internet está un poco lento, ¿no? Sí, hija, yo estoy tratando ahorita de retirar a Mar, de compartir pantalla. Yo misma tengo esa opción y no puedo, no me permite que lo retire. Le pongo a que detener la pantalla que está compartiendo. Mar, deja de compartir pantalla. Ahora sí, gracias. Angélica, a ver tú si lo puedes hacer, no sé, de verdad que... Ya, a ver, licenciada. A ver, Angélica, para escucharte. ¿Me dio opción a compartir pantalla, licenciada? Ya lo tienes, ya tienes la opción. Pero realmente no hay una buena redistribución, pero si hay una contribución. Ya sí puedes hacerlo. A la contribución que es, voy a dar para que me contribuyan. Bien, Angélica, entonces empezamos contigo, ¿ya? Te escuchamos. ¿Me escuchan, no, licenciada? Te estamos oyendo, Angélica. Ahí estoy viendo que tienes tu dosis de... Esta es la parte de la... Dedicatoria. ¿Qué te quedan? Angélica, a ver, sube el otro, sube, sube. Quiero leer el otro un ratito. A ver, a ver. La otra dedicatoria, a ver. Así como Dalia ha puesto su nombre, tú también tienes que poner el tuyo. Sí, sí he puesto. Sí, pero está todo con mayúscula. Mayúscula. Sí, sí. Ah. ¿Ya? Ya. Bien, entonces eso tienes que corregir. Seguimos. Ay, está con mayúscula. Solo la primera letra tendría que ir mayúscula, ¿verdad? Solo la primera. Así, licenciada. Perfecto. Ya, Angélica, avanzamos. Ya está lo primero. Bien, luego viene los agradecimientos. Adiós a nuestra familia. Angélica, a ver, selecciona tu agradecimiento. Seleccionalos. Desde adiós hasta calidad. Adiós hasta calidad. Más, más, más. Todos tus agradecimientos hasta calidad. Ándate a párrafo. ¿Qué espacio debe de tener? ¿Qué pasó allí? Se ha desconfigurado, ¿eh? Doble. Doble. Aquí es cero, ¿no? Cero. Posterior cero. Aceptas. Listo. De verdad que no tienen a nada más que agradecer. Licenciada, lo que pasa es que este es un proyecto nuevo que yo he, por lo que yo he, realicé un cambio. Entonces, este, yo estoy revisándolo, 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 y estoy, este, guiándome del mío. Ya. Del que tenía anteriormente, claro. Del que se di. Entonces, este, estoy modificando justo ahorita el índice, también lo estoy modificando como he hecho el cambio del marco teórico. Ya. También, este, también estoy modificando, modificando, y estoy haciendo un montón de modificaciones. Y a veces se me pasan esto de los, de los párrafos, de los párrafos. ¿Qué hay? Bien. Y el índice pásalo porque eso lo se ve al final, para ver si coincide o no. Ya. Listo. Esto es la introducción. Ya. Sí. Sigue, sigue. Adulto mayor por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, adulto mayor. Ya está. Ya, mira, según lo dicho, tienes que arreglarlo. A simple vista, antes de los capítulos. Sube un poco para que veas tu error. Mira, yo estoy acá sentada y me doy cuenta que hay un error. Según lo dicho. Sí, sí. La palabra dicho va con minúscula, y esa no es la letra. Te aseguro que esa no es Arial, pero ni ni. No, no, no. Ya, entonces esto lo arregla. Las cosas que te digo arreglarlas las vas a poner en rojo, para que te acuerdes, ¿ya? Ya, listo, para poder avanzar. Bien, seguimos. Ya. Ya. La explicación debe ser oportuna y también basándose en la comunidad. ¿Se bajó? Identificación se te pasa en el otro mundo. ¿Se bajó? Ya. Ahí está. A ver, ¿qué han puesto en identificación? Título. Yudal se llama. Control Z, dale. Desde allí tienes que poner, ahora sí. Bien, ya. Bajamos. Ya. ¿Por qué Marleni está con minúscula? ¿Qué le pasó? Ya. Tienes que ver eso. ¿Así? Perfecto. Sigue bajando. Pero ordénalo allí, hija. Mira cómo está el siguiente. Todo tiene que estar ordenado hacia un costadito, ¿ya? ¿Ves cómo está? De que se ve un poco desarmado. Esto. Esto. En arriba, paralelo. Selecciona desde paralelaboración hasta pilar. Selecciona. Ya. Ya. Ahora, ya. Control H. Presiona la letra Control y la H juntas. Ya está. Igual lo vas a hacer en todo para que se ordene, ¿ya? Claro, claro. Desde título. Todo, claro. Ya. Sí. Y entonces, esto también lo voy a poner en rojo. Ya. Ahí tienes que corregir, por ejemplo, el guayabo. El guayabo dice con minúscula. Y se supone que ese guayabo es un nombre propio. Ya. Sigue bajando. Echa en el 1, 4 que tienes que corregirlo. Aquí. Sí. Ya eso lo tienes que corregir. La asociación de vivienda, todo eso va con mayúscula. Provincia, región, ICA va con mayúscula. Ahí está. Esta parte del estudio nos va a poner. Y bajando. Las reglas que establecen la consecuencia ordenada. Concontrable. El audio, ¿no? Lo que es justo. Sí. Lo que pasa es que hay otro curso acá que se me está comprando. Justo coincide con el mismo horario. También estarán escuchando mi voz. No, no. Aquí tengo el audio ya apagado. Ya. Seguimos, Angélica. Ya, licenciado. Ya. Avanzamos. Planteamiento. Primero es... Según ya. Ya, ya sigue, 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 sigue. Allí también tienes que ordenarlo, ¿ya? Sigue bajando. Control H también. Sí. Igual, ¿ya? Para que, sobre todo, para que haya orden. Para que no se vea muy, muy, muy feo. Ya está. Ya, eso ya lo haces después. Mira, como que la palabra ICA tiene que ir con mayúscula. Y acuérdate, región e ICA van con mayúscula. De qué manera es una agencia, de la agencia. Ahora, tú estás preguntando allí cómo tu agencia YUDAL. YUDAL es que mayúscula, provincia mayúscula, ICA con mayúscula. Todo eso lo arregla, sigue avanzando. A ver, señoritas y para todos, tienen que hacer la revisión de su ortografía. Yo no voy a estar como inicial. ¿Qué va con mayúscula y qué va con minúscula? Ya, demostrar de qué manera la implementación, ya sigue bajando. Ya, profesional técnico, enfermería y técnica va con mayúscula, porque estás mencionando la condición. Enfermería y técnica va con mayúscula, ICA va con mayúscula, ya sigue bajando. Ya, la información ha sido recopilada. Avanza. Ya está. Tabulación, se bajó tu tabulación, súbela para poder ver el orden. Un poquito más, sube. Sube uno más, ya no estuve. Ya, a ver. Séntalo nomás, control Z entonces. Tiene su cargo un familiar mayor de, ya. Angélica, la pregunta que está en el gráfico tiene que ir con minúscula. Y va en pregunta. Puedes hacer, ya, selecciónalo. Ándate ahí a las dosas y ponle más arriba. En esas dos puntitas, ahí. Presiona ahí. Ponle tipo oración. Tipo oración. Sí, ahí. Ya. Solo la mayúscula. Tienes que hacer la pregunta, ya. Lo arregla. Sigue bajando. Ya. En las siguientes alternativas. Gracias. Ya. No, no. Déjame leer tu análisis. Déjame leer tu análisis. Dice. En el gráfico uno, en cuanto a la pregunta, ¿tiene usted a su cargo? ¿Tiene usted a su cargo de un familiar mayor? ¿Cómo es la pregunta? ¿Espacios para quién los estás dejando? Suprime ahí. Hay muchos espacios. Ya. ¿Tiene usted a su cargo un familiar mayor de? Ya. A ver, ¿qué es la alternativa? No, hija. No se hace hacer una interpretación. Sube el gráfico para indicarte cómo tienes que hacerla. Sube. Para indicarte. Enséñame el cuadro. El cuadro. Y entonces tú tienes que decir lo siguiente. En cuanto a la pregunta uno, encontramos que el 36% entre paréntesis pone 138. 36% entre paréntesis 138 eligió la alternativa B. Un 28% entre paréntesis 106 optó por la alternativa A. Un 21% entre paréntesis 82 prefirió la alternativa C. Mientras que el 15% entre paréntesis 58 optó por la alternativa D. Aquí encontramos que la gran mayoría de los encuestados tiene un familiar mayor entre 65 y 70 años. Así tienes que hacer tu análisis e interpretación. Ya necesito. Tienes que arreglarlo, ¿ya? Sí, sí. Sí lo voy a corregir. Perfecto. Entonces, como le digo, como recién he tomado este proyecto, estoy analizándolo. Y ya con esto como que ya me va a facilitar a mejorarlo. Pásame tus 10 gráficos. Ya. Pásalo, pásalo. Tienes que hacerse igual. Tienes que cambiarlo, ¿ya? Así como te he mencionado. Bien. Ya está. Seguimos. Ya. Plan de acción, tiene que ir en la otra hoja y la hoja ahí viene echada. Ya está. A ver, ¿dónde? ¿Cómo la puedo poner en horizontal? Tienes que ponerle allí. No selecciones. Pon uno más. No selecciones. Pero pon el cursor allí. Pon el cursor sin seleccionar. Ya. Ándate a diseño de página. Ya. Orientación. Configurar página. Configurar. Hazle clic a configurar página. Wow. A ver. Ah, ya. Aquí. Ya está. Horizontal. Horizontal. ¿A dónde están las dos A? Más abajo dice aplicar A. Hazle clic ahí en aplicar A. De aquí en adelante. Acepta. Ya. Así tiene que quedar. Ya. Y el otro igualito. Se te ha bajado, parece. Es cuestión de que lo arregles. No, la hoja de arriba. No tiene por qué quedar una hoja. Pero así se hace, ¿ya? Ya. Ya, licenciada. Terminas tu cuadro. Ya. Ándate. Ahora baja cronograma. Baja. Sube. ¿Subo? Me subo. ¿Dónde empieza el cronograma de actividades? Aquí está. En 3.42, pásalo a la otra hoja. Pásalo a la otra hoja. Ya. Igualito. Ándate a configurar página. Configurar página. Lo mismo que hiciste antes. A ver. Ahora tienes que dar. ¿Dónde te vas ahora? Vertical. ¿Dónde te vas? De aquí en adelante. O todo el documento. De aquí en adelante. Todo el documento, todo se te va a voltear. Acepta. Ya. Entonces regresa. Así se hace. ¿Ya? Ya, licenciada. Ya lo expliqué para todos, por favor, ¿ya? Ahora, el cronograma entra en una sola hoja. Ya, eso tienes que arreglarlo. Yo no sé por qué lo tuvieron dos hojas. A todos el cronograma nos entra en una sola hoja. Voy a corregir. Tienes que corregir el cronograma. Sí. A ver tu presupuesto. Aquí no importa el tamaño de letra, ¿verdad? No, hasta haría el 10, me parece que es. A ver, hazle clic. Es que yo les di a ustedes ya formateado eso. Haría el 10. Lo que tienes que ponerle acá, ¿sabes? Es este interlineado sencillo. Por eso es que está así. Ah, ya. Parece que tú le has dado a todo este 2. Pero hay partes de que, como los cuadros, que no necesariamente tienen 2. Ya, interlineado sencillo, ¿no? Ya, ahí estoy anotando. Eso es en párrafo. A ver, ¿cuánto tienes de tu presupuesto? Yo lo voy a subir. Está muy... Ya bueno, esto lo voy a dar también. No has subido, no, más arriba, hija. Quiero ver tu presupuesto. ¿Cuánto tienes de presupuesto? Nada más, ¿necesitan solo esa cantidad de dinero? Voy a agregarle, este, licenciado, algunas cosas. Ya. Sí, porque solo he agregado oxímetro. Y por esto, esta nueva implementación, bueno, el oxímetro, y también tendría que implementarle otras cosas también. ¿Qué? ¿Tan barato está el oxímetro? ¿53 soles, así es su costo? Bueno, eso es lo que vi en Mercado Libre. Ya. ¿Y el termómetro también 15 soles, no más está? No, el termómetro digital se ha cambiado. Este se ha cambiado. Esto lo voy a cambiar, voy a modificarlo. Bueno, yo compré uno en 40, y ese es el más sencillo, porque ahora esos grandes que usan en las empresas, esos están más caros. Sí, voy a modificarlo también. Ya. ¿Por qué la palabra cetoscopio está con mayúsculas si es antecedida por una I? Cetoscopio no es nombre propio. Tensiómetro, sí, porque estás iniciando texto. Ok. Ya, sigue bajando. Ya, entonces tienes que mejorar tu presupuesto. Baja. Ya, entonces arreglas allí ya. ¿Cuánto es tu ingreso? No, costo diario 24 ya. Y tu ingreso dice 2.230. Ya, sigue bajando. Marleni, 50. Y esos dos 50 tienen que estar a la misma altura. El total tiene que estar a la misma altura, los 2.230. Eso es lo que está tratando de ponerlo, licenciada. ¿Cómo podría...? Después de Marleni, hazle clic. Después de Marleni, hazle clic. Después de Marleni. De Marleni. ¿Dónde está Marleni? Aquí, ya. Presiona la barra espaciadora. No, no, nada. Es con barra espaciadora ahí. Hazle clic. Barra espaciadora. ¿Aquí arriba? Es la barra larga que hay acá en la lacto. Presiona la barra larga. ¿Esta? No, hija. Acá en tu máquina, en tu equipo. Ya. Esa barra larga que hay. Presiónala. Presiónala nomás sin miedo. ¿Nada? Ahí, presiona. Para que avance. Se tiene que avanzar. No es con el mouse. Es con tu barra espaciadora. Ponle ahí el mouse. Ya, ahora. Así. Sigue nada más sin temor. Ya, ahora antes de... Ahí nomás. Antes de la S, jálalo. Suprime antes de la S. Ya. Ahora retrocede ahí con la otra barra de dirección que tiene una... Ya está. Ahí no está, hija. Igual lo haces para los dos, ya. Ya. Tiene que quedar. Este también. Igual. Ya. Seguimos. Ya. Los apellidos, antes que me olvide. Están con mayúscula y minúscula. Ya los nombres. Eso tienes que revisar también. Angélica y Alemar Leni. Ya tienes que corregir eso. Avanzamos. Ya, Angélica. Sigue avanzando. Sostenibilidad. Ya. Este espacio también lo tenemos que corregir, ¿verdad? Tienes que corregir ese espacio. Ya sigues. Tienes que corregir los errores ortográficos, que también los hay, ¿ya? Se inicia con mayúsculas. Contar fortalezas. ¿Qué dicen tus fortalezas? Contar con... Grupo de trabajo. A ver, ándate a la palabra grupo, ¿ya? Estoy viendo malo. Tu grupo está medio chueco. En fortalezas. Selecciona esa parte. Sí, selecciona. ¿Qué letra es? Ariel 12. Y la palabra trabajo. Ándate a fuente, Angélica. Miren, vean por favor todos si tienen ese error. Ya, ándate a fuente. Hazle clic a fuente. Allá arriba. Ahí. Bajo la rojita. A fuente. Más abajo. No, no. Fuente. Esa no, hija. Donde dice fuente. Más abajo dice fuente. Ahí hazle clic. Ándate avanzado. Avanzado. Al ladito de fuente. Arriba. Avanzado. ¿Por qué te ha salido así la letra? Acepta. Acepta. No, está bien. Acá dice espaciado normal. Y aquí también me sale igual. No, pero está mal. Algo has copiado, has pegado algo. Tienes que revisarlo. Oye, yo pensé que la cuestión de fuente no es cuestión de fuente. Porque cuando te sale así, te sale espaciado, comprimido. Pensé que era eso. No es eso. Acepta nada más. Tienes que corregir eso. Ver cuál es el error. Ya, no sé por qué está así. Ya. Ahora ya se me viene. Empresas también. Yo no sé si soy yo la que estoy viendo mal. No, no, sí. Sí, está pareciéndome así. Como que estuviera con virus. Sí. Ya, entonces, a ver. Nada. No es eso. Acepta. Dale un enter. A ver, pon el cursor delante de falta. Solo delante de falta el cursor y dale un enter. Enter. Está muy apegado eso. Muy apegado era. Ya. Bien. Sigue avanzando, Angélica. Marco teórico. Seguimos. A ver, todo está con negrito. Todo no puede estar con negrito. A ver, hazle clic ahí. Dale ahí. A cualquier parte, pon el cursor allí. Ahí, por ejemplo, teniendo una población, eso no tiene por qué estar con negrito. Lo único que están haciendo así en algunos casos. Ahora, la palabra corazón de Jesús, Angélica, la palabra D no necesita mayúscula. ¿Por qué la están poniendo con mayúscula? D, D, ¿de quién? Está bien, pues, el corazón de Jesús, pero no va con mayúscula. Es un nombre. Es una. También le sacó la negrita, ¿no? Saca la negrita. Sí. Conclusión. La palabra D es una preposición. Igual, corriges todo, ¿ya? Ahora, el título, nunca les dije que el título iba con mayúscula. Solo iba con mayúscula lo que debe ir con mayúscula. Análisis, sí, pero fragilidad, población mayor, Castellón, sí, de la plana, sí, ¿ya? Este sí tiene que ir con mayúscula. No. Solo las palabras que merecen ir con mayúscula. Ya. Un título iba con mayúscula, revisa eso. Pero Castellón, de la plana, de hecho, porque Castellón, de la plana, se refiere al lugar. Ya. Eso es, y lo demás sí es con minúscula. Sí. La palabra análisis, sí, hija, ese es el título del proyecto. Estás iniciando el título. Solo la palabra análisis. Angélica. Este. Este, este análisis. Este, ese minúscula. Tipo oración. Poner en mayúscula cada palabra. Poner en mayúscula cada palabra. Poner en mayúscula cada palabra. Ahí, hazle, ya, ya. Bien, entonces, lo revisas todo, ¿ya? Ya. Avanzamos. Pásame todo tus, tus adecentes bibliográficos. El envejecimiento, a ver, ya estás hablando del envejecimiento, sí, pasa. Muy bien. Ya. Sí, necesito. Ya. En ella, con ver, en distintas perspectivas y visiones de otras áreas de conocimiento. Avanzamos, ¿ya? Por ello que... Licenciada, a esto también tengo que hacerle control H, ¿verdad? No, no se ve mal, hija. No lo veo mal. Sigue pasando. A ver, vamos a ver. Ah, no, sí, sí, Angélica, sí. Sí. A todo. Sí, para que esté ordenado. Ya, licenciada. A ver, ahí donde dice mantener el autoconcepto positivo, no sé si ya lo ubicaste. Esa teoría recalca que, dos puntos, y si estoy iniciando texto, todavía con viñeta va con mayúscula. La palabra, la de actividad y la de continuidad va con mayúscula. Lo arreglas, le falta justificar. Más abajo dice, 10 qué, enfermería. Eso lo corrigen después. ¿Qué es eso? No sé qué significa ese 10. Se pone en rojo, de repente sea algo de ustedes, no sé. A ver. Ya, entonces, eso corrige. Ya tienen que justificar el texto. Y avanzando. Avanzamos. El adulto mayor, ya pasa, pasa esa información, sí, ya está. Lo que te falta es ordenarla nada más. Ya pásame todo eso. Me parece que esto sí lo he revisado. De hecho, que lo he revisado porque está bien ordenado. Angélica, estoy viendo error. Sube. Sube un poco. Sube, 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 sube. Ahí. A ver, sube. Y a ver, selecciona desde despertar hasta baños. O desde baños hasta despertar. Desde baños hasta despertar. Ándate a párrafo. Ándate a párrafo. A párrafo. Ya. ¿Cuál es tu posterior? Anterior, cero, posterior. ¿Cuánto es allí? ¿Cuál es su posterior ahí? ¿Cuánto era? ¿Quién le ayuda, Angélica? ¿Quién es tu pareja de grupo, ah? No ha entrado, licenciada. ¿Quién? No ha entrado. ¿Y por qué no ha entrado? Me dijo que no contaba con internet. ¿Sube Ramos es? Sí. Pero ella nunca ingresa el Zoom. Mira, estamos en la semana seis, Angélica, y no ingresa. Y si ella no me ingresa, yo ya no te lo voy a revisar. Necesito a los dos. Ni un Zoom tiene. Cero. Cero. Anterior, cero. Posterior, cero. Ya, acepta. Ahora, así son las medidas. Vas a ver la diferencia. Y entonces tienes que corregir eso en todo el proyecto. Exceptuando, de hecho, los cuadros. Sigue avanzando. Ya seguimos, 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 seguimos. Bien, continuamos. Anciano sano. ¿Por qué la palabra sano está con mayúscula? Selecciona ese anciano sano. Ah, hija, ¿te das cuenta que no es Arial 12? Se nota que hay error. Es Arial 11. Entonces, eso revisen ustedes. Ya sigue avanzando. Voy a ponerlo en rojo. Tienes que revisarlo. Ustedes tienen que ir viendo el proyecto tramo por tramo, texto pedazos por pedazos, lo van viendo el tamaño. Si coincide. ¿Cuándo les dije yo que tienen que subrayar? Nunca hablamos de subrayado. Sácalese subrayado. Entonces, ustedes tienen que revisar para ver si tiene o no las condiciones que dice allí. Avanzamos. Ya pasa. Todo eso tienes que regir. Le falta justificado también. No hay justificado en el proyecto. Mira tú, mira tu viñeta de falta de atención. En el 2.4.3. ¿Por qué tu viñeta está así, de esa forma? Las viñetas no pueden salir así. Ustedes saben que las viñetas, el punto, el slash, o lo que ustedes quieran ponerle, sale hacia la izquierda. Así. Eso es viñeta. Ya, seguimos bajando. Ya, baja, 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 baja. Avanzamos. Miren, monitorea un poquito más y se monta sobre el 4. 2.44. Tienes que tener espacio. Tampoco va subrayado, ¿verdad? No, no va subrayado. Ya. Avanzamos. Sigue. Trastorno. Ustedes lo tienes que corregir, ¿ya? Ya. Las viñetas también. ¿Por qué la palabra dieta recomendable está con mayúscula? ¿Por qué la palabra alimentación recomendable está con mayúscula? Les he dicho que con mayúscula solo van los términos grandes. O sea, tu marco teórico está bien. Yo no te estoy corrigiendo el marco teórico. Yo estoy corrigiendo la ortografía del marco teórico. Baja. Recomendaciones generales no necesita ir con mayúscula. Ahora, mira dónde está esa viñeta y mira dónde están las viñetas más arriba. Esta viñeta se fue, pero de largo se pasó hasta el otro extremo. ¿Ya? Bien, tienes que revisar ello. Avanza. ¿Cuándo les he dicho que el 2.7 es marco teórico? ¿Dónde es marco teórico? ¿Qué número es marco teórico? ¿3.3? Sí, eso lo que... Ya, sigue. ¿Muy es el cambio de...? Orden alfabético, ya. Avanzamos, avanzamos, Angélica. Estas palabras van en orden alfabético, dice, ¿no? Sí. Ya. ¿Presviacusia va separado? Ya. La palabra presviacusia va separado. No, es punto, licenciada. Ya, pues sí. Entonces tienes que revisar todo ello, ¿ya? Ya, licenciada. Ya, avanzamos. Demonstración práctica. A ver, avanza. Ya tienes que arreglar esa, porque acá dice en el distrito de ICA. Ya arriba no dice distrito de ICA. No sé qué dice. ¿Ya? Ya. Sigue bajando. Ya, te falta la propuesta. Sí, esa la estoy haciendo manual para poderla pasar. Ya, sigue. Ya, esa letra de Arial no tiene... No es Arial 12, ¿ya? En tu lincografía. Y lincografía yo la estoy poniendo con K. Linco. Mira la parte de abajo donde dice gerontología. Webley.com, ¿ya? Allí tienes que cambiar eso. Entonces, la letra. ¿Ya? Avanzamos. Lincografía, K. Delín, pues, hija. Sí, sí. Ya avanzamos. Sigue. Anexo. Ya está. Provincia, ya saben que va con mayúscula. Baja. Provincia mayúscula. Ya está. A ver. Ya. Nos quedan 12 minutos. Ustedes mismos ponen su cita musical. A ver. Ya, no te olvides de provincias mayúsculas. Sigue bajando. Ya, mucho conocido. Si lo han hecho las preguntas, está bien. Está muy bien las preguntas, o sea, organizadas. Ya está. Ya está. Evidencias, a ver. Sí, esta, esta de aquí la he cortado, pero voy a cambiar la foto porque, este. ¿Con quién estaba primero? ¿Cómo? ¿Con quién estabas? ¿Por qué se cortaba? Estaba con Tua Guatintana. Ya, ¿y qué ha pasado con ella? Bueno, ya habrán tenido sus. Sí, bueno, ya por eso le he hecho. Ya no hay problema. Ya es cuestión de ustedes que se han reorganizado. Ya está. Sí, sí. Avanzamos. Ya, Angélica. Muy bien. La palabra posta es con mayúscula, ¿ya? Bien, luego reordeno las fotos y las vuelvo a ver y a ver qué dice. A ver, a ver, a ver, un ratito. Dale a Cupe, ¿tú eres varón o mujer? ¿Qué dice ahí arriba? Técnicas. ¿Qué dice la técnica en enfermería? A ver, técnicas. Sería la técnica en enfermería. Listo. Ya, posta es con P de posta. Ya está. Bien, Angélica, terminamos contigo. Ya, licenciada. Voy a... Por favor, completa las correcciones que te he dicho, ¿ya? Ya, licenciada. Bien, jóvenes. A ver. Ya está. Al menos se siguen todos acá. Bien. Indicaciones. Yadira, ¿qué grupo está quedando? El de Hernández Morón, Jacqueline y el de Mendoza Angulo con Torres Mayurín. Mendoza Angulo y ya. Ahorita pasamos a hacer esa revisión. Miren, jóvenes. Yadira, no sé si ya tendrás organizados los otros grupos, pero necesito que me combinen los grupos de todos los sextos. Ya, hija, el A, el B, la noche, todos para avanzar de manera coordinada. Quedamos en eso, Yadira. Otra cosa. Sí, sí. Yadira, hija, otra cosa. Jóvenes. Miren, ya estamos. Esta es como la quinta semana que estoy haciendo revisión de proyectos. Ya con lo que hemos visto en Angélica, lo que nos presentó Omar, y el grupo que voy a ver ahora, la próxima semana yo no quiero estar en esto. Esto va acá. El punto dos no es acá. El punto tres es ahí. Eso ya lo hacen ustedes. Yo veo un proyecto así, no lo termino de revisar, lo dejo al final. Yo lo que quiero es revisar. Dar las indicaciones, nada más. O sea, ya con los cambios que se han dado, con las modificaciones, ya ustedes tienen que organizar esos puntos. Ustedes mismos. Así que avancemos porque nos estamos demorando. Bien, entonces yo lo que necesito es que ustedes ya lo tengan listo para yo darle esto está bien o no está bien y ya poder pasar a culminar con todos los grupos. Puede hacer uso el grupo que continúa. Hay otra cosa. Tienen que ingresar a sus compañeros. Y en el caso de CUPE, yo a CUPE no le registro ni un ingreso al Zoom. Yo no sé cuál será su inconveniente, tendrá problemas de internet, no podrá. Córdoba, Ormeño, Juan Vladimir. ¿Con quién está Córdoba? ¿Existe o no existe? ¡Ey! ¿No saben de Córdoba? Jóvenes. Yadira, ¿me escuchan? ¿Sara, me escuchan? Sí, licenciada. No, 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 no. Ya está tenebrosa acá la tarde porque no me responde. Ya. Grupo que continúa. Mendoza Angulo, me dijiste, ¿no? Eh, primero está Jaqueline Hernández Morón. Hernández Morón, Jaqueline Madeleine. Ella no me está. Buenas tardes. Sí, también está su compañera, Garibay Incana, Cristina. Sí, las dos están. Y falta todavía el de Mendoza. Y falta Mendoza Angulo, no sé si está en línea. Creo que sí. ¡Mini, buenas noches! Sí, sí están las dos. Pero, si no, que estoy en el acto de mi hermana, que es Katia Uribe. Hija, te puedes renombrar. Eso es fácil. Solo hazle clic sobre tu nombre. Te vas a más y te renombras. ¿Ya? Ya, mi. Si no, que después mi hermana se molesta, se le mueve sus cosas. No, no, tú nada. No hace ninguna contraseña. Tú solo te vas al nombre de ella, le pones tu nombre. Y cuando termines, es al acto mañana, sigue estando con el nombre de ella. Ya, mi, ya. Nada, es ahorita, nada más. Ya. Ustedes acá, si de repente se ponen, este, cualquier nombre que quisieran, Shakira, de repente les va a salir Shakira. Ya, pero como acá no hay Shakira, bien, seguimos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ciega sordo-muda en esta aula. Jacqueline, empezamos, ¿ya? Ya, licenciada. Guau, ¿qué pasó con tu dedicatoria? Un poquito más si necesitas más hojas. Entonces, ¿la tengo que recortar? Fija, está muy, muy grande. Ya, licenciada. Más parecen agradecimientos que dedicatoria. Ya, aunque están, están muy bonitas, pero puedes de repente mantener la originalidad tratando de reducir un poquito el texto, ¿ya? Ya, licenciada. Bien. Bien, agradecimientos. Miren, si ya están agradeciendo a Dios, de repente allá arriba en la dedicatoria, ya lo omitirían y lo ponen acá, pues. Porque las dos están agradeciendo a Dios en la parte superior. Sí, licenciada. Bien. Ya, avanzamos. Introducción, discapacidad. Ya. Bien. Identificación. A ver. Agencia de cuidados, quedamos en que el nombre todo iba con mayúscula. Todo el título. Todo el título iba con mayúscula, así quedamos. Ya, licenciada. Ya está. Garibay, Incana, Cristina, Adán, Desmorón, Jacqueline, Madeleine. Bien. Seguimos. Tu ubicación. En el cacerío Virgen de Fátima, segunda etapa. ¿Esa segunda etapa no tiene calle, número, letra, manzana, nada? No. Que así nomás tienen. ¿Y cómo sacan las casas? Si todas pertenecen a la segunda etapa. Es que son poquitas. Es chiquito por donde vivo. Pero que no tienen letra. ¿Y cómo pagan servicios? ¿Cómo pagan energía eléctrica? Agua. ¿Cómo hacen? No sé, hija. Segunda etapa dice ahí. Yo me imagino que esa segunda etapa está lotizada. ¿Sabes? Eso tiene que estar lotizado. De repente, manzana A, lote 2. Ya, fíjense bien esa dirección. Imposible. Que se fije en su recibo de luz. Ahí debe tener luz. Es imposible que una dirección esté así. Ya, licenciada. ¿Cómo lo van a ir a cobrar entonces? Sin números. Sí, voy a ver ahora. Ya. Bajamos. Marco teórico. Ay, ¿qué les dije? Marco teórico, ¿qué número es? Ya, te voy a aceptar porque ya estás programada para hoy. La próxima semana yo quiero encontrar en el punto 2, planteamiento del proyecto. Marco teórico. Ya, marco teórico. No, marco teórico es punto 3. Ya avanza. Y eso es desde ya hace tiempo. Laura Serrano Fernández. No. No, 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 no. Se ponía el apellido. Serrano, coma L, que era Laura. ¿Se acuerdan? Así se pone un antecedente. Serrano, coma L punto, abre paréntesis 2017. Solo un apellido y la letra del nombre. Abajo dice L, nada más, de Laura. L punto, ya está. Punto, hija, punto, antes de 2017. Ódviale, por favor, ódviale la coma en Serrano. Poníamos coma cuando eran dos autores. Ya, más abajo dice síndrome de Down. Serrano, ¿cuál Serrano? Es el apellido, ¿verdad? Así lo encontré en el esto, así estaba. Ya, ¿y qué le falta a Serrano? Su apellido, hija, su apellido es con mayúscula. La S, te ponle mayúscula. Nada más, la L, sácale de ahí. Ya, sigue. Sigue. Esto también lo tenemos que meditar. Lo tengo que arreglar, si eso yo lo expliqué. Es que tú lo encuentras así el título, pues, así encuentras el nombre del autor. Pero no lo detallamos así. Ya. Ya está. Nacionales, ya. ¿Y de dónde te sale 1.7.3? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? ¿Por qué te salió ese número? ¿De dónde bajas ese número? ¿Ves? Se me ha movido. Ahí es. Sí, se me ha movido. Es 1, sería allí. 3.11, 3.12, 3.13. Tienes que arreglarlo. Sí, se me ha movido ahí. Sigue pasando. Y esa letra. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó con esa letra? ¿De dónde salió esa letra tan fea? A ver. Está con Mariela. Y no es 8, ¿ah? Bases teóricas científicas es 3.2. Sí, ya se han movido los números. Ya. ¿Por qué a definición le has dado viñeta? No le doy entonces. No le das viñeta. Acá, ¿por qué le doy viñeta? Ya. Igual. Lo ordenas así ya, todo lo vas ordenando. Ya, licenciada. Ya. Objetivos igual, arréglalo, ¿ya? Bueno, arreglas todos esos puntos, ¿ya? Sí, sí, licenciada. ¿Por qué motriz está con mayúscula? Ya, igual tienes que jalar. Mira tus viñetas, hija. ¿Cuál viñeta vas a usar? Ahí donde dice, según déficit de movimiento, puedes ponerle letra A. Ya, ya licenciada. Sigue bajando. Los tipos de discapacidad, o en todo caso, los tipos de discapacidad, A, B, C, D. Ya, ordena por favor allí. Después estoy viendo que algo está con minúscula, no sé cuál es. Me parece que he visto algo con minúscula, ¿ya? Ya. Los tipos de discapacidad, ¿cómo va? Clasificación, ¿por qué está con minúscula? La responsabilidad, porque ustedes van a asumir responsabilidades de la tarea que se hace. Igual acá tienes que cambiar. Sí, se han movido los números. Ya. Hija, ustedes que van a ser una agencia de cuidados, ¿verdad? Sí. Ya mira, tu marco teórico de repente lo puedes, ustedes están hablando de la discapacidad en general, ¿verdad? De repente un poquito más de información ya, para poder tener ese marco teórico más conciso, ¿ya? Ya, licenciada. O sea, de repente ahí también algunas funciones del técnico en enfermería en general pueden poner. Ahí, en el 5.3, las funciones que ustedes van a cumplir ustedes, solo con los niños con síndrome de Down, o las personas con síndrome de Down. Eso es en el 5.3. Yo te estoy diciendo acá, funciones generales de los técnicos en enfermería. ¿En dónde? Corta eso, córtalo. Eso rojo que has puesto, córtalo. Ya. Ya. Ahí nomás queda. Ahí pon, funciones del técnico en enfermería. Escribe, funciones del técnico en enfermería. Ya. Solo ahí nada más lo meto, eso no le pongo viñeta, nada. No, ya tendrás que buscar información y lo ordenas. Ya, licenciada. Baja. Y eso va con mayúsculas, porque es un fragmento de tu marco teórico. Ya. Problema, ya. Seguimos. Ya está. Ya está. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Ya. Promocionar, realizar, elegir. Alternativa está con minúscula. Sobrino está con minúscula. Ya. Se supone que ahí selecciona desde hijo hasta sobrino. Selecciona. Ya. Ándate arriba allí donde dice, a viñetas, más arriba, para que le pongas ABC. Dice, al lado de las viñetas, en la numeración, ponle ABC mayúscula. Al lado. Más arriba, donde están esos numeritos, 1, 2, 3, ¿no dice? 1, 2, 3, dice ahí, ya. Allí. Baja, baja, ya. Ándate ahí. Ya está. Bien. Ponla a un costado. Bien. Así tienes que hacerlo todo, ya. A ver, ¿qué has puesto abajo? Quiero ver qué has puesto en tu análisis. Ya. Y acá estás diciendo, doctor, por la alternativa A. ¿Ves? Y arriba no habías puesto ABC nada. Ah, ya le decía. Ahora. Selecciona desde en el gráfico hasta la letra A, abajo, hija, porque no te ingresa todo el texto. Ya, ingrésalo para bajar. Ya, ándate a párrafo. A párrafo. Ya. Ya. En este caso, puedes ponerle 1, 5 en interlineado. En interlineado 1, 5. Ya. En el caso para todos que no puedan, no pueda el análisis, no puedan ingresar todo el análisis e interpretación del texto, lo pueden dejar con 1, 5. En ese caso. Ahora, acá tienes un error. Opción C es con mayúscula. Ya. Entonces, esas cositas tienen que revisar. Sí, decía, falta revisar, bien para... ¿Para qué? Lo presentan si falta revisar. Es que él está dando revisadas, pero a ver, a veces por ahí se pasa. Ya. Revisa, pásame todas tus, hasta el 10. Pásalos todos. Ya haces la corrección, todo si fuera necesario. Ya. Tamaño de la muestra, sigue pasando. Plan de acción, a ver tu plan de acción. ¿Por qué está ahí negrita todo lo de adentro? ¿Por qué está ahí negrita todo lo de adentro? ¿Ya? Bien, has hecho bien corta tu matriz, no hay problema. Yo le dije al menos 2 de cada una. A ver, tu presupuesto. Allí también, fíjate el precio del termómetro digital. Acá dice 25. ¿Ya? Ya. Muy bien. A ver, vas a tener de ingresos 3,400. Acá vas a tener un inconveniente. Tienes que reformularme tu tabla de ingresos. De repente vas a aumentar más días. Ustedes solo son dos técnicos. Y acá te aparecen tres técnicos. Dos diurnos y uno nocturnos. Entonces, no puede ser así. Porque eso significaría de que ustedes van a contratar un técnico más. Y al contratar un técnico más, su presupuesto tiene que aumentar. Ya, entonces haces la corrección allí. Uno diurno, uno nocturno. De repente en el diurno puedes cobrar 60. Y lo aumentas quizá uno a 24 días para que pueda salir de tu rentabilidad. Ya, licenciado. Ya. A ver, tú le has puesto viñetas allí. Ya, que les ingrese por favor, ¿ya? ¿Le saco las viñetas? Tienes que sacarlas, si no, no te va a ingresar el monto. ¿Para qué? Ya, el monto falta, como tengo que corregirlo. Sí, 50 tienes que ponerlo un poco más hacia la izquierda. ¿Ya? Ya. A ver, la palabra allí será, sube un poquito. ¿Por qué está así, ah? ¿Qué pasó con diferentes? No, es del mismo, de lo que está justificado. No, pero esa, sigue, jálalo hacia, regresa, regresa. Ya, dale coma recién allí. Ya, pues, hija, ahora, ¿qué he justificado? Es cuestión como tú lo has hecho. No, 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 no. No, 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 no. Lo van a hacer, lo van a hacer, lo van a hacer mejor de lo mejor. Ya. Ya. ¿De qué nos vamos? ¿De qué nos vamos? A ver, ándate arriba donde has puesto, descripción de la propuesta, selecciona. ¿Por qué está tan junto? Hoy yo estoy mirando mal. Desde, ya, ándate a párrafo. No lo puedes, ya, ¿te das cuenta? Pero siempre párrafo, jóvenes, yo prefiero que ingresen a la palabra párrafo. Para que allí puedan ver el anterior y el posterior, allí. Ya, para que puedan ustedes ver si el anterior y el posterior dice cero, cero. Acá sí dice. Bien. Respeto, seguridad, compromiso, afecto, autoestima. Ya, ya, ahora sí. Siempre los miro porque digo, voy a ser igualito a otro. Ya. Ya. Se te ha bajado conclusiones, ya. Capítulo 5, todo se va con mayúsculas. Conclusiones y recomendaciones va con mayúsculas. Y te falta propuesta profesional también allí. En donde, en la parte de acá. Conclusiones, recomendaciones y propuesta profesional. Ya necesito, tengo que arreglar. Ya sigue. Recomendaciones. No. Estás cerrando en el tema de propuesta profesional. Acá yo no estoy hablando de cómo está conformada tu empresa, cuántas sillas tiene, de qué material está la, esté local. Acá tú tienes que hablar de tus cosas. Borra todo eso. Lo de acá. Todo. Sube. Sigue borrando. Ándate hasta el 5.3. Solo deja el 5.3. Ya está ahí. Suprime. Borralo. Ahora pon botón derecho. Presiona el botón derecho. Ándate a pegar. Esas A que están ahí. ¿Dónde te fuiste? Al ladito, a la A. ¿Qué pasó? No pegó lo que antes te dije. Borra eso y pone funciones del técnico en enfermería. Ahí tienes que hablar. ¿Qué vas a hacer tú dentro de la empresa? A nosotros no nos interesa si tu empresa ya se supone que tiene sus mesas, sus sillas, tiene que estar coordenado, ¿no? Nos interesa conocer la función que como técnico en enfermería ustedes van a realizar dentro de su agencia de cuidados a personas con capacidades diferentes. Ellos nos está interesando. Entonces, de eso tienes que hablar. ¿Qué vas a hacer tú ahí en tu empresa? ¿Cómo vas a tratar a la persona discapacitada? ¿Cómo lo vas a hacer? Eso es lo que queremos. Ya, licenciada. Sigue avanzando. Ya está. A ver, a ver, a ver, hija. Hija, sube. Oye, usted es tonperó para. ¿Qué dice ahí? Debajo de ya, ¿qué dice? Encuesta de diagnóstico para crear una agencia asistencia callábrica. ¿Y eso van a hacer? No. ¿Sí? Ya. Ya. Ya, faltan las fotos. Sí, licenciada, faltan las fotos. Entonces, señoritas, tienen ustedes que cumplir lo que yo les estoy pidiendo. ¿Ya? Bien, hemos visto, entonces, otro trabajo también ya revisado y con muchas correcciones. Vuelvo a insistir. Preséntenme, proyectos ya listos. Haciendo a cuenta de los errores que tienen. Eso ustedes tienen que leer. Son dos cabezas. Tomen el proyecto, uno cada uno y revisen. Lo primero lo revisa uno y luego se lo pasa y lo revisa el otro para ver qué cambios. O lo revisan juntos a través de un Zoom. Se hacen un Zoom los dos y se ponen a revisar el proyecto. Jóvenes, el proyecto ya está solo para revisarlo. ¿Ya? Acá ni decir, bueno, me faltó esto, no me faltó. Bueno, el de Mar sí, porque en el tiempo que Mar estaba no teníamos el tema de antecedentes. Pero con ustedes ya hemos trabajado antecedentes. Yo les he explicado cómo se hace un antecedente. No voy a ser como su compañera que la vez pasada me dijo que no habíamos hecho gráficos, creo. Entonces, ¿de dónde lo inventaron ustedes? Entonces, si alguien faltó a clase ese día, acá tendrán que acordarse, pues. Bien, está pendiente un grupo. Yadira, pasamos con el grupo que está pendiente. Sara, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Se sigue el grupo de Mendoza Angulo con Torres Mayuri y Wendy Elizabeth. Ya, ¿cómo está? Mendoza y... Y ahora sí es Karen Mendoza. Ya está. A ver, ¿está Karen? Sí, licenciada. Ya, también. Espero que no haya tanta corrección para hacer. Pueden hacer uso de la pantalla, ¿ya? Ya, mi suertita está ahí. Bien, a ver, este, ya hazle clic ahí. Sino que está demorando el internet. Ah, ya, ya. Ah, ya, particular. Ya no puedo, yo la dejo bastante, pero ya pongo. Y luego le das a compartir y ya estaríamos viendo tu pantalla. Ya, correcto. Yo, por fin, no. Licenciada, buenas noches. Lebre y Hande. Muchas veces, dime. Licenciada, una consulta. Ese me dijo que tenía que modificar mi proyecto. Sí. Ya lo he modificado, pero hay un punto donde no sé... ¿Me podía ahoritar? ¿Cuál es, Irene, el punto? Tabla de especulación y evaluación del plan. Hablaba de especificación y evaluación del plan. El 3.41. Ya, ¿qué vas a hacer allí? Antes, ustedes hacían unos gráficos que hablaba sobre resultados esperados, hablaba sobre acciones y actividades. Ese mismo concepto que ha puesto allí, lo tienes que ordenar en esa tabla, Angélica. Irene, perdón. Licenciada, ¿y cuando nos mandaban a la SUNAR, eso se va a hacer en la SUNAR esas cosas? No, 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 no. Eso es el punto de... Claro, el inicio, ¿no? Lo que es la gestión de la empresa. Ustedes lo tienen. Ya. Y en tu proyecto anterior está en el 3.42. El 3.41 coincide con el 3.51. Y el 3.42 con el 3.51. Proyecto anterior. Ahora, todo ello, tienes que reducirlo. Tienes que priorizar tus acciones, tus actividades, tus resultados. Priorizas algunos y los colocas en la tabla. Es lo mismo, sino que hemos... Ah, ya la encontré, licenciada. Estaba con el nombre de resultados esperados. Sí. 3.5. Ya. Angélica, en el anterior era 3.51 y 3.52. Ya. Ah, ya, licenciada. Ese era mi duda. Bien. Ya, licenciada, gracias. Ya, hija. ¿Qué pasó? Creo que tienen problemas para hacer la conexión. Abran el archivo primero. Una vez que lo tienen abierto, comparten pantalla y le dan a compartir. Seleccionan el archivo que van a compartir, compartir y ya está. Yo creo que a estas alturas ya todos manejamos esos conceptos básicos de Zoom. ¿O me equivoco? Sí, licenciada. Gracias, Yadira. Uy, las demás están durmiendo. Milagro Jurado, ¿estás ahí? Milagro. Milagro Jurado, ¿estás ahí? Ya, ya, sí, ya noté que sí, hija. Bien. ¿Cuál es tu problema, Mendoza? No vas a poder compartirlo. Dime, hija, si no ya para, este, concluir la reunión. Y ya pasaría al final. Ya sería el final, hija. Euríbe, ¿cuál es tu otro apellido, ah? Licenciada Karen Maribel Mendoza Angulo. Ah, ingresó ahorita con... Sí, ya estoy aquí. Déjame, permiso para compartir. Ya está, hace rato, para que ustedes compartan. Estoy esperando, estamos esperando. Les estaba preguntando si estaban preparados o no, si no para concluir la reunión y ya ustedes pasarían a la última revisión. Karen, ¿ya pueden hacer, ya pueden compartir? No he movido nada, eso está igual que antes. Solo para que compartan. Ya están, ¿verdad? Ahí dice Wendy. Sí, mis. ¿Y a quién le dijo a ustedes de que al cuadro de diálogo le hagan cuadro? Ah, nadie. Ya, pues va sin... Cuadro. Bueno, va sin esos esquemas. Ya, eso es lo correcto. Sí. Ya, mis. Ya está, le sacan ellos. Sin contorno va, ya. Ya, Karen. Solo la K mayúscula. Ya, mis. Ya está, seguimos. Ya. Mis, ahí le falta ponerle los números al costado. Por lo que... Sí, sí, es que lo hacen al final. Sí, sí. Ya. Karen, a ver, a ver, un ratito, un ratito. Ponle el cursor adelante de la la, de la palabra la. Ya. Ahora con tu barra de arriba, esa barrita del, hazle un, presiona esa barrita, la que está debajo de suprimir, la barrita que tiene una flecha hacia la izquierda, esa tecla presiona. ¿Puedes hacerlo con la tecla superior? Ya, mis. No, no sale. No va para más allá, no da. No. A ver, ándate a, a este, a diseño. Ya. Ándate a diseño. Ya, mis. ¿Dónde están márgenes? No veo. En disposición estaré en el estudio. Está en diseño. Yo lo tengo en diseño. Ándate a disposición, entonces. Ya. Márgenes. El último, el último. ¿Dónde dice márgenes personalizados? ¿Dónde dice márgenes personalizados allí? Ya. Está bien. Acepta. ¿Por qué está así tu hoja? Yo la veo que la palabra la se ha venido mucho hacia el lado izquierdo. Ándate a vista. Arriba en vista. Arriba, arriba, arriba. En donde está archivo, insertar más a la derecha. Referencia, correspondencia, más a la derecha. Esa es izquierda. Ya, ya, ya. Ya, mis. Arregla. Ya. Hazle el clic arregla. Ya está. ¿Ves? Acá está tu arreglo. Tú debes de iniciar donde empieza esa rayita plomita, ¿viste? Jala, jala, jala ello. Jala, jala. 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 En izquierda, jala. ¿Más? Ya, pues, mucho, hija. Control-Z, dale. Control-Z, dale, por favor. Control-Z, ya. Donde está iniciando esa raya ploma, nada más. No tienes por qué irte hasta el otro lado. Acá. Sí. Ahí, allí tiene que empezar el texto. No sé por qué han jalado la información hasta allá. Eso está formativo para que ustedes inician allí. Ya, me sigo bajando. Sí, la palabra mayor, esa coma, ¿por qué se ha ido tan lejos? Mis, el Word modifica todo. Me lo he pasado revisando el proyecto y Word lo modifica todo. Ya. Sigue bajando. Por eso es que después, ustedes tienen que pasar ese trabajo así, cero errores, a PDF. Y de PDF se imprime. Mira, ¿dónde está la palabra dicho? ¿Te das cuenta? Eso tienen que arreglar, ¿ya? Ya, mis. Ya. Eso, ustedes mismos lo han tenido que jalar porque eso no está allí. ¿Y no te sale haciendo la tecla? No, mis. Ya, yo lo modifico. Ya, avanza así, pásamelo eso. ¿Van a atender ustedes adulto mayor? Sí. Ya, vida y salud, se supone que va entre comillas. Acá está la comilla. Ya, ¿y dónde está la comilla que cierra? Acá, abajo está la comilla. La comilla va solo en la empresa. Vida y salud, cierras comillas. Ah, ya. En la población de Acomayo, guión ICA. Ya, mis. ¿Y dónde está la comilla? ¿Y quién te ha dicho que el guión se escribe así? Mi idea es que se borra así. Ve, mira, está cargando todavía. Sí, está cargando ya. Revisa también, por favor, tu introducción. Ya hay muchas faltas ortográficas. Déjame ir con mayúsculo donde no deben. Revisan eso, sigue bajando. Mendoza, Angulo, Karen. ¿Angulo lleva acento? No. No. Ya. Manzana, Elo, T17, ya está. Y ahora sí has cambiado planteamiento. Sí, sí lo cambié. Ya, situación. Pero no lo has cambiado en el índice. En el índice está todavía volteado. Sigue bajando. Sigue, hija. ¿Siguen ahí o ya se fueron? Licenciada, en el índice sí hemos cambiado. Ah, ya. Bueno. Sí le hemos cambiado los puntos, sí le he cambiado. Ya. Avance. Karen, ¿qué pasó? ¿Se te congeló la imagen? Parece que es internet, licenciada. Sí. Yo entiendo, yo entiendo, señoritas, porque esta situación de tantas personas hace que el internet se minimice. Voy a empezar a pasar asistencia a la salida. Hemos empezado con 37. Han quedado 22. ¿Dónde está el resto? Mi, soy jurado. Me acabo de llamar a mi compañera Karen y le está su internet lento. Y es por eso que se le sale. No sé si la otra compañera lo puede compartir, que es Torres. Sí, hemos tenido, tus dos compañeras han estado acá trabajando. A ver, Torres. Sí, Wendy, claro. Wendy, ¿tienes listo el proyecto o no está? Wendy, Elizabeth. Sí, licenciada, pero todavía me falta descargar lo que es el Zoom. Voy a ingresar, a ver. A ver, hagamos algo, ¿ya? Ustedes las dos tienen que tener todo listo para poder trabajar, porque así nos vamos a demorar toda una vida. Esa no es la idea. La idea es que todas tengamos que hacerlo juntas. Si no es una, es la otra. ¿Ya? Sara, ¿algún comentario? Licenciada. ¿Todo bien? ¿Algún comentario? Sí, licenciada. No, 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 siempre esperando. Ya, Yadira. Voy a tener en cuenta algo. Tú me estás pasando la lista del Zoom. Terminada. Yadira, bien, me pasas la lista, pero yo voy a considerar si ingresan o no ingresan al Zoom. No es posible, está bien, ustedes ni me tienen que decir, tengo que hacer, porque esta hora es nuestra hora de trabajo. Si alguien está, no hay que justificar porque de repente está trabajando, tiene alguna situación que en verdad merece no estar en clase. Pero no les voy a permitir que ingresen y se vayan cuando se acuerden. Hay otras señoritas que ya las estoy dejando entrar, siete de la noche, siete y media, recién están ingresando, y no debe ser así. En tiempo final, ellos no los voy a dejar aguantar a esta hora. Entonces, mándame la lista y yo te voy a informar. Si le voy a revisar, si no te digo, junta otro grupo. Y ellos se quedan al final, porque no solo cuando se les va a revisar, van a ingresar. Y el resto que está acá, que está permanente, que de repente ya necesito estar revisada, yo avanzaré con ellos. Avanzaré con ellos y ya les revisé y me dicen, ya está listo, avanzaré con ellos. Pero si es que los otros compañeros solo se van acordando de ingresar cuando necesitan que les revise. Por eso es que tienen esos horrores, que después no sabemos. Y dicen, ah, Miss, y esto, y esto, y esto. ¿Bien? Listo, licenciada. ¿Queramos así? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen los chicos? ¿Qué opinan? Sí, sí, licenciada María. Yo creo que sí, porque ya les revisé algunas. Miren, ya les revisé, pero siguen acá, ¿no? Ah, ya me revisó, total, yo me voy, ¿no? Pero veo que siempre ingresan, que están acá, que están en su hora, en su tiempo, cuando deberían de estar, porque... Recuerdo que yo les dije, nosotros tenemos una hora de trabajo en Zoom y tenemos una hora de trabajo de asesoría, ¿recuerda? Pero yo opté por hacerlo todo acá, porque mediante la asesoría se me va a complicar un poquito, y mejor lo hago acá directamente. Entonces... Miss, disculpe. Dime Nelly. ¿De nuevo voy a volver a revisar mi proyecto que estoy avanzando con mi compañera? Sí, hija, tengo que volver a revisarlo. Con una revisada no, falta otra revisada. Entonces, cuando yo ya lo tenga ya casi culminado, le vuelvo a informar a mi delegada para que nos vuelva a revisar. Y ella tiene la lista de quiénes fueron los primeros, y ella me va a decir, entonces yo veo y digo, así, sí le voy a revisar. Porque acá tengo alumnos que no ingresan siempre. Igual para mi site, tiene dos y no hay más. En ese caso, yo sí le voy a pedir, por favor, que me pase a quienes ya les revisó, porque en mi laptop se ha borrado, yo no tengo ese... Bien, Sara y Angélica, ahí les voy a pedir el apoyo de ustedes. Yo lo tengo, necesito confirmarlo, ¿ya? Ustedes que conocen también a sus grupos de aula que han estado trabajando, y necesito ese informe, quiénes están y quiénes faltan. ¿Podría ser posible, Sara y Angélica? No, les voy a pedir. Ya, cosa que yo también tengo mi orden. Llego acá, es que yo tengo acá mi registro, pero necesito todos esos puntitos, porque quiero verificar quiénes están permanentemente. Jóvenes, al final eso va a ser para ustedes. Entonces, ¿no? Yo termino y mi intención, como también es la intención de la coordinación, es de que ustedes, pues, terminen bien el tema de proyectos. Ya, es mi trabajo. Yo tengo que dar la cara por ustedes, pero si ustedes no me apoyan, ¿por quién voy a dar la cara? Total, yo podría decir, bueno, pues no entraron, no les interesó, pero ¿y? Entonces, tampoco es posible que algunos vengan cuando se acuerden, les reviso y de ahí no los veo hasta el otro mes. Entonces, con ello, me ha sorprendido. Bueno, hoy día, de repente, sea por el tema de internet, porque el internet está un poco, este, muy despacio, muy lento, como decimos, ¿no? Casi todo el día he estado así. Ha habido momentos en que yo he querido, he detenido mi video, mi cámara, y cuando le he querido poner, no, no he podido. ¿Ya? Eso ya lo estoy manifestando desde más temprano que ustedes. Entonces, quedamos así. Voy a finalizar la reunión, ¿ya? Para tomar la lista y ver quiénes han quedado en esta aula. Buenas noches. Buenas noches, licenciosa. 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 ¿Ya? Kiomara, Sara, John, Wendy, Nelly, Teresa, Brigitte, Jiménez Cárdenas. Paula, Carolina, Irene, Dayana, Beatriz, Naomi, Milagro, Félix, Juliana y Angélica, que están acá, ¿bien? Entonces voy a, buenas noches, que descanso. Mis, también mis. Buenas noches, licenciada. Disculpe, lo de las exposiciones que estamos manejando con Yadira, estamos dando dos grupos por Angélica y yo que faltamos, entonces ya yo le di dos grupos de mi salón, ahora le falta dar dos grupos para la siguiente semana. Ya, muy bien, señorita. No sé, licenciada, porque ya en mi grupo, bueno, no sé cómo va el avance, con Palacio, Jalindo, Valeria, la verdad es que hasta el día de hoy no me ha comunicado ni se hace presente, si es que ya desea que le revisen su proyecto. Ya, estás con Robayo. Marta, las dos siempre ingresan, por favor, ordenense para que le puedan avisar a su delegada cuando es la revisión con ustedes. Entonces, ya estamos, vuelvo a insistir, sexta semana, ya terminando este mes ya debe estar todo revisado. Yo sigo revisando y ustedes ya van avanzando diapositivas porque todavía nos queda escucharlas acá. Falta la última parte, el último mes debe ser pura exposición aquí en aula. Ya, exposiciones, claro, no va a ser toda la hora, pues será 15 minutos por grupo, pero ya más o menos para ver cómo lo están realizando. Ya, confío entonces en ustedes y que van a poner toda su parte para mejorar el trabajo. Hay algunos que están muy bien, ya les falta poquísimo. Ya, pero necesito que todos manejen lo mismo de los primeros grupos. Bien, buenas noches nuevamente, que descansen jóvenes. Que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias a todos, Teresa, Daniela, bien, hasta mañana entonces, hasta mañana, perdón, hasta la próxima semana. Buenas noches.